17 de Febrero, Viernes de la Sexta Semana del Tiempo Ordinario Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga Porque el que quiera salvar su vida, la perderá Y el que pierda su vida por mí, y por la buena noticia, la salvará ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre Con sus santos ángeles Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La oración, mi experiencia del amor de Dios Oh corazón amantísimo de Jesús Coronado por la Santa Cruz Árbol frondoso, que se nutre con tu sangre preciosísima En unión de todos los santos y almas fervorosas Que en todos los tiempos y lugares Te han amado, te adoro, te amo con todo mi corazón Y para darte una prueba más patente de mi afecto Renuevo y te ofrezco las promesas que hice en el santo bautismo Prefiriendo tu gracia y tu amor a todas las riquezas de la tierra Dame en cambio, Señor, los verdaderos tesoros y riquezas celestiales Que son las virtudes de tu divino corazón Que, como flores olorosas, brotan al pie de tu cruz Rociadas y regadas con tu preciosa sangre Amén Sagrado corazón de Jesús En ti confío ¡Gracias!